Tras el violento término con el que culminó la marcha no autorizada convocada por la comunidad de Temuco y Cuy, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía, junto a Marcelo Catrillanca y la diputada Emilia Nullado, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Temuco para presentar un recurso de amparo preventivo ante el actuar de carabineros donde se acusó el uso desmedido de la fuerza. Es un recurso de amparo de carácter preventivo que si bien está indicando a estas 15 personas, entre los cuales se encuentran cuatro niños, incluyendo a un bebé, es representativo de todas las personas, las más de mil personas que participaron de esta manifestación pública. Además se criticó el uso de escopetas con proyectiles, como también el uso de carros lanzaguas que, según ellos, apuntaron sus pistones directamente al cuerpo de los manifestantes. El uso de escopetas que nosotros pudimos recoger precisamente en el proceso de observación de la marcha. Eso es completamente inusual. Nosotros no tenemos registro en el territorio nacional que el control del orden público se haga mediante el uso de este elemento disuasivo. Por su parte, el padre del comunero fallecido en noviembre del año pasado desestimó las críticas frente a la presencia de niños y personas en situación de discapacidad, aludiendo al carácter pacífico que pretendía la movilización. ¿Cómo es posible que ellos puedan decir que los niños no? Si cuando allanan las comunidades, ellos están dentro de las comunidades, no les importa que haya un anciano, no les importa que haya un niño, pasan sobre ellos, le dan vuelta a la cama, ¿cómo es posible que hoy día aparezca un señor diciendo que los niños primero? La manifestación pública es un derecho humano y en el ejercicio de ese derecho participan niños, niñas, personas con discapacidad, mujeres, ancianos, adultos, jóvenes. Cuando se convoca a una manifestación pacífica, las comunidades concurren, toda la familia, eso es la comunidad. Por lo tanto, para el pueblo mapuche, que hayan salido niños, interpreta realmente lo que significa esta marcha convocada para las comunidades. Además, se cuestionó la querella anunciada por el gobierno por la posible vulneración a los derechos de niños y personas en situación de discapacidad durante la manifestación. Consideramos también, desde mi punto de vista, que debieran pensar y repensar si van a presentar aquella querella, porque lo que ha sucedido es que ellos primero hagan cargo a la policía del protocolo que han establecido y donde también es necesario que ellos revisen el actual que tuvo ese día la policía al enfrentarse con las personas que pacíficamente realizaron durante todo el proceso. Finalmente y de forma paralela, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su dirección nacional, oficiará a Carabineros de Chile para indagar respecto al procedimiento utilizado.